En Aerosol Medical Systems creemos en las nuevas oportunidades y en la tecnología que ayuda a construirlas. Sabemos que existen diferentes historias que requieren atención médica personalizada y estamos seguros que tenemos la solución adecuada para ayudarlos a respirar y a volver a vivir. Contamos con la innovación, la especialización y las actualizaciones médicas y un equipo persiguiendo el mismo objetivo, cuidar de la salud respiratoria de cada paciente. Siempre con la seguridad de tener al aliado correcto en cada paso del camino. Aerosol Medical Systems. Respirando juntos.